El Señor es muy bueno Es un motivo por lo cual debemos de darle gracias a Dios Alabarle con todo nuestro corazón Y humillarnos en una actitud de adoración a Dios Invito a cerrar sus ojos Señor, te damos gracias, Señor Precisamente porque Tú eres bueno Podemos respirar Tu paz Tenemos confianza en Ti, Señor Que Tú nos sostienes con Tu diestra Señor, y que hasta el día de hoy Tú nos has ayudado Existimos y vivimos Porque Tú nos sustentas Y estamos aquí por Tu gracia Y por Tu misericordia Te damos muchas gracias, Señor Y la manera en la cual podemos regresarte un poco, Señor Es imposible poderlo pagar, Señor Porque la salvación la hemos recibido por Tu gracia Pero la manera en la cual vivimos nuestra vida, Señor Es la manera en la cual podemos agradecerte, Señor Honrándote Glorificando Alabando Tu nombre, Señor No con palabras Con nuestra manera de vivir Te damos gracias, Señor, por eso Y te pedimos, Señor, que en esta tarde El consejo de Tu palabra, Señor Alumbre los ojos de nuestro entendimiento Ayúdanos, Señor Queremos aprender a conocerte más Abrimos nuestro corazón Disponemos nuestra mente, Señor Para escuchar Tu palabra, Señor Edifica nuestra vida Y también te pedimos que lo puedas hacer en la vida De todos los que estamos aquí, Señor Y aquellos que nos escuchan, Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Bien ¿Está listo para aprender la palabra? Amén Una de las preguntas Que al ser humano le ha causado mucha inquietud A lo largo de la historia Es la cuestión de la existencia de Dios Pregunta que, sin lugar a dudas Ha sido objeto de debates Por todos aquellos que, obviamente, niegan su existencia Por ejemplo, filósofos Músicos Escritores Catedráticos de universidades Astrónomos No se diga la ciencia Muchos de ellos han manifestado su postura Respecto a Dios Y han llegado a la conclusión Dicen ellos Que Dios No existe Y todo esto Pues parte de un razonamiento Equivocado Proviene De una mente Caída Porque esa es su naturaleza Caída Corrompida Y torcida Y dice la Biblia Que los pensamientos De ellos Son completa vanidad Necedad Y que al no entender Las cosas Que les rodean Y al no entender O darle una explicación Que les pueda satisfacer En su mente Y en su alma Pues dicen Dios no existe Y esas son Precisamente Las palabras Que encontramos En el Salmo 14 Versículo 1 Palabras de David Que dice Dice el necio En su corazón No hay Dios Sin embargo La realidad De las cosas Independientemente De lo que el hombre Pueda llegar a pensar O incluso Puede llegarse A argumentar En contra De la existencia De Dios Independientemente De todo eso La realidad Y con toda seguridad Es que Dios Existe El es real ¿Cuántos dicen amén? El es real Y la existencia De Dios Es una verdad Fundamental Que no necesita Ser comprobada Dios existe Punto No necesita Comprobarse Y dentro De los atributos De Dios Él posee uno Muy singular Que nadie más tiene Y que no solamente Da evidencia De su existencia Sino que también Demuestra su poder Su autoridad Y su verdad Ese atributo Mis hermanos Es su revelación El Dios Que se revela El Dios Que se da a conocer Que se muestra A los hombres Y de hecho Ese es el título Del mensaje Para esta tarde Lo cual estaremos Tratando En esta hora Y aquellos que anotan Y gustan hacerlo El mensaje Se titula El Dios Que se revela Dentro De la serie De los atributos De Dios Y para esto Para considerar Esta revelación De Dios Vamos a ir Al Salmo 19 Que le invito A que usted Lo abra ahí El Salmo 19 Salmo 19 Salmo que Por cierto Es considerado Como una Obra maestra Es como aquella Pintura Aquella escultura Que dicen Wow Que tremenda obra Hecha por el hombre Bueno El Salmo 19 Es una maravilla Y es una obra De Dios Porque Dios La escribió Es su inspiración Y en este Salmo Se abarcan Dos medios Muy importantes Por los cuales Dios se da a conocer A los hombres Y uno de esos medios Es a través De su naturaleza De su creación Y en segundo lugar Dios se da a conocer A través De su palabra Escrita Y estas son Las dos cuestiones Que estaremos tratando Y vamos entonces A considerar Los versículos Del 1 al 6 Y vamos a ver En primer lugar La creación Como medio De revelación De Dios Hacia el hombre ¿Estamos listos? Salmo 19 Versículo 1 al 6 Dice así Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia La obra de sus manos Un día Emite palabra A otro día Y una noche A otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída Su voz Por toda la tierra Salió su voz Y hasta el extremo Del mundo Sus palabras En ellos Puso tabernáculo Para el sol Y este Como esposo Que sale De su tálamo Se alegra Cual gigante Para correr El camino De un extremo De los cielos Es su salida Y su curso Hasta el término De ellos Y nada Hay que se esconda De su calor Hasta aquí Se cuenta De un joven Africano Que vivía Cerca de la ribera Del río Vivía Sobre un terreno Arenoso Y este joven Africano Tenía una fe Inquebrantable En su corazón Acerca de la existencia De Dios El creía El creía firmemente Y aseguraba Que Dios existía Pero también había Un hombre Dentro de ese mismo Poblado Que no creía En Dios El cual Buscaba Avergonzar Al joven Y mover su fe Y un día Se propuso Ir a visitarlo Y le hizo La siguiente pregunta Joven ¿Cómo sabes tú Que existe Dios Si no lo puedes ver? A lo cual El joven Con sus convicciones Bien firmes Dijo Te voy a contestar Con otra pregunta ¿Cómo sabes tú Que una persona Un animal O cualquier otra cosa Estuvo rodeando Tu campamento Durante la noche anterior? Ah Pues muy fácil Dijo el señor Bueno Yo me doy cuenta Que alguien estuvo En la noche Rodeando mi campamento Por las huellas Que dejó en la arena Efectivamente Le dijo el joven De la misma manera Yo también descubro a Dios Por las huellas Que ha dejado En su creación Pues eso es exactamente Lo que David Escribe En los versículos Que acabamos de leer En el salmo 19 Y él dice Que este universo Y que toda esta creación Está llena De huellas De un creador Huellas que señalan Que muestran Que dan evidencia De un creador Supremo E inteligente Y que ninguno De nosotros Aunque no lo podamos Ver físicamente Lo cierto es Que este Dios Se revela A través De su creación Y lo hizo así Porque él es soberano A él Le plació Hacerlo así Vamos entonces A ver El versículo 1 Y vamos a ir Desmembrando O explicando Verso por verso Y poder encontrar Más Más Aspectos Que nos puedan Ayudar a entender Dice entonces El versículo Número 1 Los cielos cuentan La gloria de Dios ¿Qué cuenta La gloria de Dios Mi hermano? Los cielos Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos Esto es una declaración Excelsa Extraordinaria Los cielos cuentan La gloria De Dios Una declaración Concisa Llena de verdad Y sumamente Clara Es clarísimo Y en verdad No se necesita Ni ser un gran teólogo Ni siquiera ser un gran Astrónomo O tener un Telescopio Que me pueda Permitir ver Que hay más allá Del universo Ni siquiera se necesita Ser un Un experto En hebreo Para entender Que los cielos cuentan La gloria de Dios Es sencillo el mensaje Cualquier persona Lo puede entender Los cielos cuentan La gloria de Dios Y eso es lo que Dios Hace En su revelación En su creación Para que el hombre Le conozca Y le reconozca Como creador Si nosotros Nos detuviéramos Por un instante A considerar Tan solo la palabra Los cielos Los cielos Pudriamos tal vez Abarcar Un par de horas Hablando De todo lo que implica La palabra cielos Y Génesis 1 1 dice eso Precisamente En el principio Creó Dios Los cielos Los cielos Y la tierra Pero que incluye Los cielos Alguno de ustedes Se ha puesto Alguna vez A pensar Que incluye La palabra cielos Los cielos Mis hermanos Abarcan Las miles De galaxias Que a su vez Implica Millones Y millones De estrellas Constelaciones Diversos planetas De diferentes tamaños Unos chicos Otros grandes Otros son gas Otros son Tierra como esto Y hay una infinidad De composiciones En los planetas Todas esas estrellas Y todos esos planetas Y todas esas galaxias Están colocadas A distancias Incalculables Para nuestra mente Por ejemplo Se dice que el sol Está colocado A no sé cuántos Miles de millones De kilómetros De la tierra Esa es una cantidad Que pudiéramos Nosotros pensar Con nuestra mente Bueno Si lo alcanzo A captar Pero resulta Que ciertas galaxias Y ciertos planetas Se encuentran A miles de millones De años luz ¿Qué es un año luz? Bueno Ponga usted en su mente esto La velocidad de la luz Viaja a 300 mil kilómetros Por segundo 300 mil kilómetros Por segundo Cuente 300 mil kilómetros Por segundo Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuánto va ahí? Uno se quedaron En el uno Espírate Esa cantidad Por un año Eso es un año luz Ahora Decir que se encuentra A miles De años luz De la tierra Es una cantidad Que simplemente Funde nuestro intelecto ¿Sí? Y siendo así entonces Resultará interminable La lista de cosas Que Dios hizo Tan solamente Con el poder De su palabra Y eso es algo Realmente extraordinario Que Dios Simplemente dijo Hágase la luz Y se hizo Hágase la luz Y se hizo Hágase la tierra Las estrellas El sol El firmamento Y todo eso Se hizo solamente Con el poder De la palabra de Dios Que maravilloso Y extraordinario Y estas cosas Mis hermanos Es lo que cuenta La gloria de Dios Su creación Anuncia La obra De sus manos Anuncia Y revela A un Dios Omnipotente A un Dios Soberano A un Dios Perfecto Y completamente Sabio Omnipotente ¿Por qué? Porque tuvo El poder De crear Todas las cosas Y escucha De la nada No existía Materia Dice ahí En el principio Dios creó Es que no había Nada Y de la nada Que yo sepa No puede salir Nada Y solamente Dios Con su Omnipotencia Pudo crear Las cosas Y llama Las cosas Que no son Como si fueran A eso se refiere Eso Muestra su soberanía Porque las cosas Que Dios hizo Las hizo Para su Placer Para su Beneficio Porque él Así lo quiso Es perfecto Porque toda su creación Es perfecta ¿No es verdad? Estableció fuerzas De movimiento Sustenta Todas las cosas Instituye Mecanismos Ciclos de vida El león Se come A ciertos animales Y hay Quien se come A león Son ciclos de vida Que de la misma manera Se cumplen En el ser humano Nacemos Crecemos Nos reproducimos Y morimos Miren que revelación Tan grande Y de esa manera Dios Entonces Es perfecto Porque todas las cosas Que él ha creado Son perfectas Se dice que en la tierra Existen aproximadamente Miles De especies En los insectos Y cada insecto Es distinto Uno del otro Cada insecto Por muy mínimo Que parezca Tiene un organismo Muy diferente Al otro Ningún animal Tiene el mismo sistema Eso es una maravilla Que muestra La perfección De Dios También Dios Manifiesta en su creación Su sabiduría ¿Por qué? Por la forma De la creación Tantas cosas Tanta diversidad Nos vamos al universo Y vemos una Vasta expansión De los cielos Y nos quedamos Maravillados Y hay una pregunta Que de repente Nos surge ¿Y por qué los planetas Y el sol Y todos ellos Son redondos? ¿Por qué los ojos Son redondos? Es la sabiduría De Dios ¿Sí? Su orden Estableció El orden De los planetas Todos girando Alrededor del sol Ninguno Fuera de órbita Todos alineados Y la función Que desempeña Cada una de las cosas Creadas Tiene un propósito Específico Y tiene una razón De ser Todas las cosas Creadas Eso demuestra La sabiduría De Dios En su creación Pues este Dios Mis hermanos Es el Dios De la Biblia Es el Dios Creador Es el Dios Que se revela Y es ahora Mi Dios Y tu Dios Nuestro Dios Es realmente Extraordinario Y Dios se revela En su creación Sin embargo La necedad Y la dureza Del corazón Del hombre Le impiden Creerlo Simplemente No lo creen Lo rechazan ¿Por qué? Porque no lo asimilan No lo aceptan Yo quiero preguntarte Mi hermano Los que estamos aquí Se supone que somos creyentes ¿Sí o no? Creemos en el Evangelio Creemos en la Palabra ¿Cómo es que nosotros Creemos que Dios existe Y se revela a nosotros? ¿A través de qué medio? Ese es uno ¿Pero cómo sé yo Que Dios creó Los cielos y la tierra? ¿Por qué medio? Por medio de la fe ¿No es verdad? Por la fe creemos Que Él existe Por la fe creemos Que Él instituyó Todas las cosas Acompáñenme por favor A Hebreos 11 3 Deje una señal aquí En Salvo 19 Y vaya conmigo A Hebreos 11 Cuando lo tenga Me avisa por favor Gracias Dice entonces ahí Hebreos 11 3 Por la fe ¿Por qué medio? Por la fe Entendemos Este entendemos Quiere decir que Debe de haber un intelecto Un razonamiento Que hay en nosotros Que piensa Somos seres pensantes Y por esa razón Pensamos Muchos han argumentado Que la fe es ciega Es que es dogma de fe ¿Cómo es esto? No, no, no preguntes Es dogma de fe Eso es lo que te dice La religión Es dogma de fe Pero el cristianismo No se maneja Por dogmas de fe Tiene una fe intelectual ¿Sí? Y esa fe Precisamente viene A través de la palabra Ese entendimiento Que Dios nos da Y dice ahí entonces Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía ¿Qué es esto? Fe Llega conmigo Fe Es por fe ¿Sí? Ninguno de nosotros Estuvo presente Cuando Dios creó las cosas ¿Verdad que no? Yo no estuve ahí Ay mira Dios ordenando las cosas Las estrellas Yo no estuve ahí Ni ninguno Creo que haya estado ahí Sin embargo Podemos por la fe Creer Que así fueron las cosas Como dice la Biblia Que fueron Y es lo que la ciencia No entiende No acepta Y la rechaza Y se sacan Y se sacan De repente Teorías De sus vanos Razonamientos Y luego te dicen Que hubo una explosión Te dicen Que venimos De 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 los primates Por no decir Changos Y te dicen Un montón de cosas Se necesita Más fe Para creer eso Que para creer Lo que dice La palabra De Dios La palabra de Dios Es clarísima Mis hermanos Que hasta ahora Que yo sepa Un chango Sigue siendo ¿Qué? Chango No dejan de ser teorías Mis hermanos Y mientras sean teorías No las pueden comprobar La Biblia Si se puede comprobar Incluso científicamente La gente que te pregunta A ver Demuéstrame Científicamente Que la Biblia Tiene razón Como uno Con mucho gusto ¿Qué eres tú Mi amigo? Su nombre Ok Sal Aquí Primera 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 instancia Tú mismo Eres evidencia De la creación De Dios Número dos ¿Qué hay dentro de ti? Bueno Si nos ponemos A investigar Y vemos ¿Qué son los componentes Que tiene nuestro organismo? Nuestro cuerpo humano Tiene carbono Hidrógeno Oxígeno Y nitrógeno Que son los mismos elementos Que rodean En la atmósfera terrestre Y más aún Nuestro organismo Tiene zinc Sodio Potasio Magnesio Calcio Si Si no Ven las etiquetas De tus pastillas Que te tomas Y vas a ver Que todos esos elementos Están ahí Y te los estás Tomando Eso me demuestra Y es una Evidencia científica Que provenimos De la creación De Dios Tal y como lo dice La Biblia Pues ante esta revelación Mis hermanos El hombre No puede negar La existencia De Dios Y más aún No tiene Excusa Para no Reconocerlo Sino que se hace Responsable Delante de Dios Por lo que se le ha Revelado A través de la creación Romanos Capítulo 1 Versículo 18 Dele vuelta A su Biblia Dice ahí Romanos 1 18 Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Versículo 19 Porque lo que Lo que de Dios Se conoce Le es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles De él Su eterno poder Y deidad Se hacen Claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo Entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Excusa Ningún Hombre Sobre la tierra Tiene La excusa De decir Yo no creo En Dios ¿Por qué razón? Porque las cosas De Dios Y como dice ahí Invisibles Su eterno poder Y deidad Se hacen Claramente Visibles Por las cosas Hechas Es imposible Mis hermanos Que las flores Con esos colores Con esos aromas Que los pajaritos Que cantan Melodías tan distintas Son cientos De melodías Diferentes Que un ave Te puede cantar Los colores Que tiene un tucán Los colores Que tiene una guacamaya Las obras Extraordinarias Hayan salido De la nada Es imposible Por eso es que El hombre No tiene Excusa Delante de Dios Es decir Yo no creo en Dios No puede decir eso Porque la creación Misma Le es manifiesto Que Dios existe Regresemos Al Salmo 19 Y vamos a ir Al versículo Número 2 Le pedí que Dejar una señal Ahí Y dice El versículo 2 Un día Emite Palabra A otro día Y una noche A otra noche Declara Sabiduría Hasta aquí Este verso Significa Que la declaración De la gloria De Dios En su creación Es constante Día Con día Día Con día 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 Y no Para Porque es constante Es como por ejemplo En las carreras De relevos Cuando un atleta Va corriendo Y lleva en su mano La estafeta Y la entrega Al otro corredor El otro la agarra Y sigue corriendo Y la vuelve a entregar Y esto es De esa manera Que la creación Día con día Está anunciando Y proclamando La gloria Y la excelsa Infinita sabiduría De lo que Dios hizo Todas esas cosas Cuando nosotros vemos Las montañas Los océanos El canto De las aves El viento Los paisajes La lluvia El atardecer Del sol Los que tienen La playa cerca Que exquisito Es ver Ocultarse el sol En un atardecer Que maravilla La luna Las estrellas Los planetas Girando alrededor Del sol En una perfección Cada ser vivo Que se mueve Sobre la tierra Y todas las cosas Que hay en el universo Dan gloria A Dios Día Con día Y eso es lo que Ellos hacen Proclamar La gloria de Dios La pregunta mi hermano ¿Cuántos somos Creación de Dios? ¿Nosotros anunciamos La gloria de Dios? ¿Mi vida es Constantemente Una proclamación De las maravillas De Dios? ¿Mi boca Anuncia La obra de sus manos? Eso me tiene que Poner a pensar Porque yo soy Creación de Dios Y si toda la creación Lo hace ¿Por qué el hombre No lo hace? Buena pregunta ¿No? Versículo número 3 Dice No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída Su voz Sin embargo Por toda la tierra Salió su voz Y hasta el extremo Del mundo Son sus palabras En ellos puso Tabernáculo Para el sol Hasta aquí Dice ahí Que en este mundo Físico No se escucha Su voz Ni es oída Sus palabras Escucha El hecho De que tú y yo No podamos Escuchar la voz De Dios El hecho De que mis ojos No lo puedan ver A él visiblemente Eso no Anula La gloria Que Dios ha puesto En su creación No lo hace De hecho Hay un autor Que me gustó Mucho su ilustración Es un autor Muy reconocido De libros Y comentarios Y dice esto Aun sin los hombres Todos fueran Ciegos de nacimiento Eso no Anula La existencia De la luz Yo pude Yo pude haber nacido Ciego de nacimiento Y jamás conocer Ni saber Ni tener idea De lo que es la luz Pero el que yo sea ciego Eso no elimina La existencia De la luz De esa misma manera Mis hermanos Los hombres Pueden vivir En la oscuridad Pueden estar ciegos Por el pecado Y su necedad Y en esa condición Pueden llegar Negar a Dios Sin embargo Eso no elimina La gloria De Dios En su creación Ni siquiera Lo más mínimo Lo llega a tocar Aunque no lo reconozcas Aunque tu vecino Aunque tu compadre Aunque tu compañero De trabajo No reconozca La gloria de Dios Eso No lo elimina Los cielos cuentan La gloria De Dios Y el existe El es real Y todo lo que el ha creado Es solamente Y lo repito Para su gloria Versículo 4 Por toda la tierra Salió su voz Y hasta el extremo Del mundo Sus palabras En ellos En ellos puso Tabernáculo Para el sol Una habitación Y este Como esposo Que sale De su tálamo Se alegra Cual gigante Para correr el camino De un extremo De los cielos Es su salida Y su curso Hasta el término De ellos Y nada hay Que se esconda De su calor ¿De quién está Hablando aquí Este verso? ¿De quién? Del sol Está hablando Del sol Y yo quiero Que usted note Que aunque Pudiera parecer Insignificante El sol Parece estar feliz ¿Ya lo notó? Dice que el sol Cual gigante Se levanta De su tálamo Y comienza a recorrer Alegremente Entonces Si yo tengo Un sol feliz Es porque Tengo un creador Feliz Y toda la creación Mis hermanos Se goza En lo que hace El león Se goza Cazando El pez Se goza Nadando Todas las cosas Se gozan Haciendo Las cosas Para las cuales Fueron diseñadas Y creadas Lo interesante Es Que el único En toda la creación Que no se goza Parece ser El ser humano Lleno de amargura De envidia De celos De contiendas De adulterios De fornicaciones De robos De adulterios Un montón de cosas Y es muy difícil Que el hombre Puede entender Que su satisfacción No se encuentra En este mundo Se encuentra en Dios Y cuando el hombre No lo encuentra No lo entiende No puede ser feliz Y son millones De personas Que están en este mundo En esa condición No se goza Si los cristianos De años Oye hermano ¿Qué tienes? No pues Aquí No pues que Me fue mal Oye hermano ¿Está usted enojado? No ¿Por qué? Ay no pues es que Su rostro A veces Refleja otra cosa Mis hermanos Debe de haber Un gozo en nosotros Porque Cristo Nos salvó Uy yo pensé Que todo esto iba Se iba a caer al techo Bueno a lo mejor No lo dije así Con mucha motivación Porque Sabe que A veces La manera en la que Expresamos nuestras palabras Tiene mucho efecto En la gente Por eso hay muchos Predicadores que gritan Y hacen un montón De cosas Y eso hace Que la gente Se emocione ¿Se lo digo así Emocionado? No En nosotros Debemos estar Agradecidos con Dios Por lo que Él ha hecho con nosotros Y debe de haber Un gozo Simplemente porque Él nos salvó ¿Ve? Está bien Dios Siempre Se gozó En su creación Dice Génesis 1.1 Que todas las cosas Que Dios iba creando Dios creó El cielo y la tierra Que las aves Y dio Dios que era Bueno Eso Y dio Dios que era bueno Significa Y Dios se gozó Se alegró Ay Se deleitó Ay que bonita jirafa Me salió Y luego De repente A ver no te alcanzo Y a ver Le levantó el cuello El señor a la jirafa Y te fue para arriba Y así fue creando Las cosas Estoy hablando alegóricamente ¿No? Y Dios se gozaba En lo que estaba haciendo Cada detalle Que increíble Que increíble De veras Los detalles En la naturaleza Las cosas impresionantes Que Dios ha hecho Detalladas ¿Sí? Y él entonces Se gozaba En su creación Porque todo lo que Él hacía Era bueno ¿Podemos alcanzar A notar Mis hermanos Que Dios En estos simples Versículos De esta manera Tan sencilla Dios se ha revelado A través de su creación ¿Sí o no? Es bien simple Entenderlo No necesitamos Estar Haciendo Investigando Y tal vez Sacando cosas Fuera del lugar No mis hermanos El evangelio es sencillo La palabra es sencilla Para gente sencilla Y ahí está Y Dios entonces Se revela A través De su creación ¿Lo entendimos? Ok En segundo lugar Dios decide No solamente Revelarse A través de su creación ¿Por qué razón? Porque el hecho De admirar La creación De Dios Eso no va a salvar A nadie ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea Yo puedo llegar Y ver un paisaje Muy hermoso Ah que tremendo paisaje Que cascadas Que agua cristalina Eso no me va a salvar Eso no me va a decir Quien es Dios Y su carácter El admirar Por ejemplo La luna Las estrellas Eso no me va a decir Que Dios es santo ¿Verdad que no? No Por esa razón Mis hermanos Dios decide Revelarse Ahora A través De su palabra escrita Y ahí si En su palabra escrita Yo puedo encontrar Quien es Dios ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué es lo que dice Acerca de mí? ¿Qué es lo que le espera De mí? ¿Y cuáles son las cosas Que a él le agradan? ¿Cuál es su carácter? Y eso es lo que está Precisamente En la palabra escrita De Dios Que es También su revelación Y es aquí Donde David Comienza a escribir Siendo inspirado Por el Espíritu de Dios Y vamos a ir Al versículo 7 Y dice así La ley de Jehová Es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Y los juicios De Jehová Son verdad Todos Justos Hasta aquí Todas estas cosas Que está describiendo David Son precisamente La revelación De la palabra ¿Sí? Y la palabra Mis hermanos Es por excelencia El único Medio Que Dios Ha utilizado Para darse a conocer Al ser humano Solamente eso El único Medio Autorizado Por Dios Para revelarse Es la Biblia Y en ella Encontramos Todo lo que el hombre Debe saber Acerca de Dios En ella está Lo que nuestra alma Necesita Y cuando hablamos Que la palabra De Dios Es revelada Revelada Tiene un significado Muy especial ¿Cuántos estuvieron Aquí en el instituto Bíblico? Levanta su mano Por favor No se esconda Cuando hablamos De revelación ¿Qué significa Revelar? Correr la cortina Lo que antes Estaba Oculto Pero que ahora Es Visible Manifestado Ya no está Oculto Ya ha sido Revelado Eso significa Entonces Si la Biblia Es la revelación De Dios En ella Encontramos Las cosas Que no sabíamos De Dios Y que ahora Podemos entender Leer y conocer A través De su palabra Escrita De hecho Primera de Corintios Dos nueve Lo dice Se lo leo Nomás anote La cita Primera de Corintios Dos nueve Dice Antes bien Como está escrito Cosas que ojo No vio Ni oído O yo Ni han subido Un corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que Le aman Cuantos aman A Dios Dios Le ha Revelado A usted Quien es El Dios Le ha dado A conocer Cuál es el Propósito Para su vida Y lo que Nos falta Todavía Jamás Llegaremos A conocer A Dios Estando En esta vida En su plenitud Pero si Continuamos Adelante Profundizando Cada día En sus escrituras Para conocerle Mejor Y es la Biblia Entonces El único libro Que Dios Ha utilizado Y va a utilizar Para darse a conocer A los hombres La Biblia Mis hermanos Es el libro Más atacado En la historia De la humanidad Fue un libro Escrito hace siglos Sin embargo Es tan actual Como el periódico De mañana La Biblia Contiene Vida Para el alma Y el espíritu Humano Porque las palabras Que Dios ha hablado Son espíritu Y son vida Hará lo que dice Que hará Nunca pierde Su poder Y va a sanar Los problemas Más profundos Del alma ¿Cuántos lo creen? ¿A usted Le ha restaurado La palabra de Dios? ¿Le ha cambiado Sus pensamientos? Eso es lo que La palabra De Dios Hace En la vida De una persona Dice entonces David Versículo 7 La ley de Jehová Es perfecta Que convierte El alma Que convierte El alma Aquí me quiero Detener en esta frase Convierte El alma Durante siglos Y durante Muchos años El hombre Ha tratado De buscar Por muchos medios La manera De cambiar Los pensamientos Y las acciones Que los seres humanos Hacemos por naturaleza Por esa razón Está la psicología Que ha buscado Y que da respuestas Pero están Mil limitadas La filosofía Por otro lado Trata de satisfacer La necesidad Que el intelecto Tiene Nosotros como seres Pensantes Tenemos una necesidad De llenar Lo que está acá Por esa razón Leemos Estudiamos Nos preparamos ¿Para qué? Para satisfacer Acá La mente Sin embargo La filosofía Tampoco pudo satisfacer La necesidad Intelectual Del hombre Los naturistas Por ejemplo Ellos tratan De equilibrar Al ser humano A través de la naturaleza Y dicen Bueno Come hierbas Come frutas Y verduras Convive con la naturaleza Ve al bosque Háblale al árbol Árbol Tú estás conmigo Y así Y de esa manera Ellos piensan Que pueden encontrar Un balance Lo único que vas a encontrar Va a ser una buena relajación Te relajas un rato Te comes un sándwich Ahí en el bosque Está bien Ya te vas Disciplinas como el yoga El tai chi La nueva era La metafísica La meditación Trascendental También buscan De alguna manera Encontrar el equilibrio Entre el alma Y el espíritu Y acomoda Tu sillón así Y esa flor Ponla acá ¿Cómo se llama eso? Mira bien que saben Ya se me ha olvidado Ese tipo de cosas Se dedican A buscar la manera De que el hombre Encuentre su balance Lo cierto es Mis hermanos Que el hombre Podrá inventarse Mil disciplinas más Podrá crear Cientos de religiones O medios Para alcanzar Esa necesidad Del alma Pero jamás Podrán hacerlo Solamente La palabra De Dios Inspirada Será la única Capaz De lograr Un verdadero cambio En el corazón De una persona Solamente La palabra Todo lo demás Va a llegar solamente Al nivel del pensamiento Va a llegar Al nivel de las emociones Al nivel externo Por eso es el fracaso De la psicología Y con todo respeto Para los que son psicólogos Cuando una persona Va con un psicólogo A ver ¿Qué tiene usted? No, pues yo tengo problemas Y me quiero quitar la vida Y tengo mucha depresión Ah, no, no se preocupe Aquí le van unos chochitos Con sabor a alcohol Y le voy a dar a usted Un medicamento Para que usted Se relaje No sufra de ansiedad Le voy a dar Antidepresivos Curó su necesidad Temporalmente Físicamente Le quitó su ansiedad Le quitó su estrés Le quitaron las ganas De suicidarse Pero el problema Sigue ahí En el corazón Porque la psicología No llega Al alma También es el fracaso Por lo cual Los grupos Anónimos Alcohólicos Neuróticos Fumadores Todo lo que son anónimos También fracasan ¿Por qué razón? Porque solamente Llegan al nivel Físico No llegan al corazón No llegan al corazón Ni al alma Por esa razón Cuando alguien va Y no quiero decir Que todos Porque hay casos Que sí Pero generalmente La mayoría de ellos Cuando salen de esos lugares A la vuelta de seis meses Un año Vuelven a reincidir En lo mismo Y vuelven al alcohol Vuelven a la fumar Vuelven a lo mismo ¿Por qué? Porque la raíz Está en el corazón Y el único Que puede llegar Al corazón Es Dios A través de su palabra La ley de Jehová Es perfecta Que convierte el alma ¿Qué es convertir el alma? Hablamos de conversión Me convertí a Cristo Me convertí A los caminos del Señor ¿Pero qué es convertir el alma? Convertir el alma Mis hermanos Es revivir Lo que está Muerto Vivíamos Dice la Biblia En nuestros delitos Y pecados Estábamos muertos Por naturaleza Y viene la palabra de Dios Y nos revive Nos vivifica Transforma Restaura ¿Qué cosa? El alma dañada Por el pecado Eso es lo que hace La palabra Y esa restauración Sucede Desde lo profundo Del corazón Es por eso Que dice la Biblia Que el que está en Cristo Nueva Criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas ¿Quién lo hizo? Dios ¿A través de qué medio? De la palabra La fe viene por el oír El oír La palabra de Dios Y ese es el efecto Que tienen las escrituras Ese es el efecto Que tiene la palabra La palabra tiene poder ¿Cuántos dicen amén? Palabra tiene poder ¿Sí? Por eso es importantísimo Escuchar la palabra Es importantísimo Leer la palabra Es importante Meditar en la palabra Es que a mí me gusta Escuchar ¿Sí? Todo el día Están con su iPod Con su iPad Con su iPhone Escuchando predicaciones Ok Está muy bien No digo que esté mal Está muy bien No, pues yo nomás escucho Ok ¿Cuántos Leen la palabra de Dios? Pueden ser muchos Oh, yo leo la palabra Pero no me gusta mucho escuchar Me gusta mucho leer Qué bueno Pero ¿Cuántos De los que leen Y escuchan Meditan En la palabra? Eso es una minoría Tú puedes llenarte Todo el día De predicaciones Puedes estar Lavando El carro Estar en tu casa Trabajando Qué sé yo Y estar escuchando Escuchando y escuchando Pero ¿Cuánto meditamos De lo que estamos Escuchando? Te puede dar Una indigestión espiritual ¿Por qué razón? Porque todo lo que Estás escuchando No estás entendiendo Es importante A ver, a ver ¿Qué dijo aquí? Pausa A ver Hasta que lo entiendas Hasta que lo entiendas Eso es meditar 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 es rumiar El alimento Así como las jirafas Y todos los rumiantes Agarran el alimento Y ñac Y ñac Los que están Escuchando Estar masticando Hasta que lo tengas Totalmente dominado Hasta entonces Ok, ya lo entendí Play Si no, entonces No, mis hermanos ¿Qué es lo que pasa? Va a haber deficiencias Porque estás Estás por un lado Es como las proteínas O las vitaminas Que puedes estar comiendo Puro pescado Y es puro Puro omega 3 Puro omega 3 Puro omega 3 Y qué de lo demás Tiene que ser completo Tienes que recibir Totalmente Todo lo que estás Entendiendo Para entonces Aplicarlo A tu vida ¿Estamos? ¿Qué más? La ley de Jehová Entonces es perfecta Que convierte el alma He hablado de conversión He hablado de perfección Ahora quiero ver El asunto de la ley Dice la ley de Jehová La ley Es una palabra hebrea Que significa O más bien Es la palabra hebrea Torá Torá Que algunos La conocemos muy bien Y en su mayoría De veces Se le adjudica A los cinco libros De la Biblia Que están En el Pentateuco Génesis Luego Y luego Primera de Moisés Ah no, perdón ¿Cuál? Levítico Números Y Deuteronomio Muchos dicen Eso soy el Pentateuco Eso es la Torá Bueno Si es verdad Pero resulta Que la palabra Torá También significa Enseñanza Y ahora Con el Nuevo Testamento Y teniendo La Biblia completa Puedo entonces Tener la seguridad De que La Torá O la ley De Jehová Incluye Toda la palabra De Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Por lo menos Esto es lo que dice Segunda de Timoteo 3.16 Que dice Toda La Escritura ¿Cuánta? Toda La Escritura Es inspirada Por Dios Útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir En justicia Eso es Lo que la Biblia La palabra de Dios Hace En nosotros También dice David Que la palabra De Dios Es perfecta Perfecta ¿Y eso qué quiere decir? Bueno Que la Biblia Como revelación De Dios No tiene Errores Hay algunos Que han dicho Es que la Biblia Tiene errores Se contradice A sí misma ¿Por qué? Porque fue escrita Por seres humanos Fue escrita Por seres humanos ¿Sí o no? Sí Sin embargo El elemento Que hace Que la Biblia Como palabra de Dios No tenga errores Es la inspiración La Biblia Es el único Que tiene este elemento Escrituras Inspiradas ¿Qué es esto? ¿Qué tiene El aliento De Dios? Es como si Dios Hubiera agarrado La mano de Moisés Como si hubiera agarrado La mano de Isaías O de Jeremías Y Dios estuviera Agarrándole Y estuviera escribiendo Por él Dios mismo Le escribió Utilizando El ser humano Por esa razón Es perfecta Y si decimos Que la palabra De Dios Es perfecta Entonces Se convierte En toda suficiente No necesito más No necesito Libros seculares No necesito Ir a la librería Cristiana Y agarrar un libro Que dice Y tuve 10 días En el cielo O pasé 5 días En el infierno Y Dios me reveló Esto Y Dios me reveló Aquello Y como ser exitoso Y como ser el gran líder Y como no, 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 no Lo que yo necesito Es la palabra aquí Escrita Inspirada por Dios Eso es lo que me va a cambiar No es el libro Cristiano Por muy bueno que sea Charles Spurgeon Uno de los famosísimos Predicadores Tiene un libro Tiene un libro Que se llama Sermones A mis estudiantes Y en ese No se llama Sermones Se llama Apuntes a mis estudiantes Algo así No recuerdo bien El primer título Y en ese libro Él dice Mira Si ustedes van A leer mis libros Mis escritos O van a escuchar Mis predicaciones Antes que la palabra De Dios Mejor no lo hagas Mucha gente Pierde mucho tiempo En 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 otros libros Literatura Esa es la palabra Correcta que iba a usar Mucha gente pierde Mucho tiempo En literatura Diferente a la Biblia Y le invierten Mucho más tiempo En estar ocupados En otros libros Que en la Biblia La Biblia Tiene que tener La prioridad Número uno En nuestra vida Antes que cualquier otro libro Antes que cualquier comentario Por un muy famoso Que sea el predicador Muy ungido Yo tengo que considerar Primeramente La palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Dice el versículo 7 El testimonio de Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo El testimonio Dice aquí ¿Qué es el testimonio? Es lo que Él ha dicho Lo que Él ha establecido Su revelación escrita Mis hermanos Y ese testimonio Es fiel ¿Qué significa Que sea fiel? Que es íntegro Que es confiable Yo puedo confiar Plenamente En lo que dice La Escritura No son como Los libros seculares No son como Las teorías Porque las teorías Y los libros Que son pensamientos Humanos Van a cambiar Año con año Hasta Incluso Predicadores Es que yo Prediqué acerca De esto Y híjole Después de 10 años Me di cuenta Que estaba en un error Hasta los predicadores Cometen esos errores La Biblia La Biblia No tiene ese tipo De errores Lo que dice ahí Es confiable Y fue confiable Para Moisés Para todo el pueblo De Israel Y sigue siendo confiable Para nosotros Hoy en día Y lo seguirá siendo El día de mañana El cielo El cielo y la tierra Van a pasar Mas la palabra De Dios Permanece para siempre Eso es fidelidad Y la palabra De Dios Tiene eso El testimonio De Jehová Es fiel Segundo Hace sabio Al sencillo ¿Quién es El sencillo Aquí? ¿A quién se refiere La Biblia Con sencillo? ¿Será Aquel humilde? ¿De sombrero Y huarache? ¿Que anda a pie? ¿Esa es una persona Sencilla y humilde? No ¿A quién se refiere Esto? Se refiere Aquella persona Que tiene Su corazón abierto Que es dócil Que es sensible Que es humilde A la voz de Dios Eso es una persona Sencilla Pues a ellos Mis hermanos Dios Les revela Su palabra A ellos Hará conocer Su pacto ¿En dónde? En la comunión ¿A través de qué? De la revelación Escrita De su palabra Y a ellos Entonces Dios se revela En su palabra Y los convierte En sabios ¿A quiénes? A los sencillos ¿Qué los convierte En sabios? ¿Quién es un sabio? No es aquel Catedrático De la universidad De Oxford Ni de Harvard No son las Eminencias Humanamente Hablando Una persona Sabia Sabio En la Biblia Escúchame Muy bien Tiene que ver Con aquella Persona Que no solamente Conoce la Biblia Sino que la baja Su corazón Y la sabe Aplicar Eso es una persona Sabe vivir Sabe aplicar ¿Qué más? La palabra de Dios Hace al hombre Competente Lo hace apto ¿Para qué? Para enfrentarse A todas las circunstancias Y asuntos De la vida cotidiana Eso también Es sabiduría Mi hermano Entre más tiempo Pases Meditando en la palabra De Dios Tus pensamientos Irán cambiando Y tus pensamientos Ahora serán Conforme a la palabra Y vas a saber Cómo hacerle frente A una situación Cómo tratar A tu esposa Cómo tratar A tu esposo A tus hijos A tus hermanos A tus empleados A tus patrones Sabrás cómo convivir Con los hermanos Sabrás cómo hacerle frente A un chisme A una envidia Sabrás Y tendrás respuesta Porque permaneces En la palabra de Dios Y la palabra de Dios Son sus pensamientos ¿Qué más? Versículo 8 Los mandamientos de Jehová Son rectos ¿Cómo son? Rectos Que alegran el corazón El decir Que es recta La palabra Significa que es derecha Que no está torcida Que no está adulterada Es recta Y si es recta Es confiable Por lo tanto La palabra de Dios Será como el mapa Que me va A establecer La ruta Que debo seguir En mi caminar Y si en algún momento Yo me llego A salir del camino El mapa Su palabra Me va a volver a ubicar En el camino Que debo seguir Va a ser también Como la brújula En mi viaje Mucha gente Que se aventura En la selva En los desiertos Etcétera Hasta las embarcaciones Tienen una brújula Que siempre les da dirección Hacia donde deben de irse Y también hablando Hablando de embarcaciones La palabra de Dios Debe ser el timón Que gobierna Tu vida Pregunta La palabra de Dios Gobierna Y controla Tu vida Ya ve que no todos La palabra de Dios Tiene que gobernar Nuestra vida Completamente Si Si es que en verdad Amamos a Dios Entonces Si nosotros Entendemos Que la palabra de Dios Es recta Escúchame muy bien Lo que te voy a decir A continuación Si yo entiendo Que la palabra de Dios Es recta Va a producir En mi corazón Alegría Voy a estar gozoso ¿Por qué? Porque el vivir La palabra de Dios Nos da dicha Nos da bienestar Nos produce seguridad Estamos satisfechos ¿No es así? Lo cierto es Y debo mencionarlo Que La palabra de Dios No es de mucha alegría Para muchos hombres No lo es ¿Por qué? Porque para algunos La palabra de Dios Resulta ser aburrida La palabra de Dios Aburrida Que aburrido es leerlo Que aburrido Lo que está ahí Por lo tanto Como es aburrida Lleva a las personas A ser aburridas Yo le pregunto ¿Usted es una persona aburrida? Ah ya me preocupo ¿Usted es una persona aburrida? No Porque obviamente La palabra de Dios No es aburrida Ni la vida cristiana Es aburrida Para muchos Los mandamientos de Dios Son viejos Y ya no aplican Hoy en día Ah pues por eso Te va a decir El homosexual La lesbiana El adultero El asesino El que hace trans O sea es que eso ya Eso ya pasó Eso es lo que te va a decir El gay Eso ya pasó O sea Además Bueno no lo digo En la palabra Luego la tuercen Escuché una herejía Muy tremenda Que no la quiero decir Porque luego pueden hacer Una doctrina de eso Mejor no La palabra de Dios Para algunos Resulta ser gravosa ¿Por qué? Porque dice No te deja disfrutar La vida A ver yo quiero Preguntarle algo Sea sincero conmigo ¿A cuántos de ustedes Cuando les compartieron El evangelio Les dijeron Que en la iglesia Te iban a prohibir algo Te iban a prohibir tomar Ya no ibas a poder fumar Ya no ibas a poder bailar Ya no ibas a poder Hacer lo que quises ¿A quién le dijeron eso? Si estoy con personas normales A mí me dijeron eso Es que ahí no te van No te permiten hacer eso No te permiten bailar No te permiten escuchar Música del mundo No te permiten eso Yo digo ¿De dónde sacaron eso? Eso no está en la Biblia En la Biblia No hay prohibiciones De ese tipo Nunca vas a encontrar Un verso que dice No fumarás No te drogarás No bailarás No mis hermanos Eso no está En las escrituras Lo que está En las escrituras Es Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Por lo tanto Si yo entiendo Que la palabra de Dios Es verdadera Recta Fiel Entonces mi vida Mis pensamientos Me van a decir Que lo que está ahí No me conviene Pero no es una prohibición Es una convicción De mi corazón No lo hago Porque no me conviene ¿Por qué? Porque no me conviene Porque voy a ofender a Dios Además me hace daño A mí mismo Y las cosas Que Dios Pone en su palabra Y que el hombre No lo puede entender Por causa de su pecado Son las cosas Que Dios Ha establecido Para nuestro propio Beneficio Por ejemplo Dios dice No robarás ¿Para quién lo dice? ¿Para el beneficio De Dios? No ¿Para quién lo dice? Para el beneficio De nosotros Dios dice No robarás Bueno Aquel que decide robar ¿Cómo le va a ir? ¿Mal? ¿Dónde va a acabar? En la cárcel Dios dice Que no debemos De Inclinarnos A la idolatría Y lo dice Para nuestro propio Beneficio ¿Por qué? Porque Dios sabe Que cuando el corazón Del hombre Se desvía Hacia la idolatría Lo va a llevar Mucho muy lejos De la presencia De Dios Y los ídolos Te van a comenzar A exigir Adoración Los que fuman Los que bailan Los que toman Los que se drogan Los que adulteran Los que fornican Más Y más Y más Dios dijo No adulterarás Y lo dijo Para nuestro propio Beneficio Porque es mejor El hombre Que se casa Y que tiene La convicción De estar El resto de su vida Con una sola esposa Y que lo entiende Y la respeta Es mejor eso Que aquel hombre Que anda De puerta en puerta De casa en casa Buscando con una Y con otra Da más satisfacción Tener una sola esposa Que haber tenido Tres o cuatro ¿Si o no? Escúchame hermano La vida plena Y dichosa No se encuentra En el pecado La vida plena Y dichosa Se encuentra En la palabra De Dios En guardar Su palabra Ahí está La satisfacción Del corazón Del hombre En la palabra De Dios Su revelación Dice Deuteronomio Cuatro, seis Guarda pues Los mandamientos Y ponlos Por obra Porque esta Es vuestra Sabiduría Y vuestra Inteligencia Que guardar Los mandamientos De Dios Salmo Ciento Tres Diecisiete Dice Mas la misericordia De Jehová Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hombres Y sobre los que Guardan Su pacto ¿Sobre quién es? Sobre los que guardan Los mandamientos De Dios Salmo Ciento Diecinueve Dos dice Bienaventurados Todos los que guardan Sus testimonios Y con todo el corazón Le buscan Eso es la satisfacción Mis hermanos Eso es lo que produce Alegría en el corazón Del ser humano La palabra De Dios A ti te deleitan Los mandamientos De Dios A ti te deleita La palabra De Dios Que te dice No harás esto No atendrás Imágenes No te inclinarás Entre ellas No robarás No adulterarás No levantarás Faltos testimonios No codiciarás A ti te deleita Los mandamientos De Dios Debe de deleitarnos En nuestro corazón Porque yo sé Que en el deleitarme En ellos Tengo primeramente Mi contentamiento Es para mi propio beneficio Y me encanta Obedecer la ley De Dios Aunque Muy Es muy común Que se nos haga Trabajoso Obedecerla Pero debe de haber Un deleite Guardarse para Dios Obedecer a Dios ¿Qué más? Dice el versículo 8 El precepto de Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El precepto de Jehová Es puro ¿Qué es esto? Que es limpio Sin error Sin contaminación Y que tiene la capacidad De alumbrar los ojos ¿Qué es alumbrar los ojos Mis hermanos? Es Cuando la palabra Comienza a aclarar Nuestros pensamientos Todos Sin excepción Venimos de la oscuridad Vivíamos en las tinieblas Y es como si estuviéramos En el amanecer A las 4 o 5 de la mañana Donde todo se encuentra oscuro Y comienza el día A aclararse Y entre más avanza La mañana Más claro sea Si todas las cosas Son evidentes De esa misma manera Es la vida De nosotros Cuando venimos A la palabra Conforme vayamos estudiando Conforme vayamos Escuchando Y meditando Nuestros ojos Se irán cada vez Más aclarando Entenderemos Del por qué Las cosas Y conoceremos Más a Dios A través De su palabra Por esa razón Dice el salmista En el salmo 119 105 Lámpara es a mis pies Tu palabra Y es lombrera A mi camino Por eso es importante Considerar la palabra De Dios Su revelación escrita Y conocerlo Cada vez más A él Versículo 9 Dice El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre El temor De Jehová ¿Qué es temor? Tener un respeto Tener una reverencia Hacia Dios Escucha Solamente El temor A Dios Nos hará entender Las cosas reveladas De su palabra ¿Qué dice Proverbios 1 7? El principio De la sabiduría Es El temor De Jehová El principio De la sabiduría Es el temor Debe de haber temor En el corazón Si en verdad Queremos entender Las cosas que Dios Ha revelado Versículo 10 Dice Los juicios De Jehová Son verdad Eso está muy interesante Los juicios De Jehová Son verdad Todos Justos ¿Qué es Juicio? ¿Es acaso Aquella condenación Que dicta un juez? ¿Qué es un juicio? Escucha Es la capacidad Para establecer algo Se dice Que una persona Es un juez Porque tiene Criterio Para juzgar Y para establecer Eso es un juez Y Dios Entonces es juez Y su palabra Es Juicio Por eso dice ahí Los juicios De Jehová Son verdad ¿Sí? Entonces podemos decir Que los juicios De Dios Escucha Son los criterios Que Dios tiene Los juicios De Dios Son sus pensamientos Respecto a las cosas ¿Sí? Por eso son juicios Y dice además Que esos parámetros Esos criterios De pensamiento Son verdad Ahora viene una pregunta Filosófica Que el mundo entero Se ha quebrado la cabeza Y no han podido contestar Griegos Todas las culturas ¿Qué es La verdad? ¿Qué es la verdad? Y como el mundo No la ha podido entender Y no pueden explicar ¿Qué es la verdad? Pues es bien fácil Adoptar el refrán Aquel que dice Nada es verdad Nada es mentira Todo depende Del cristal Con que se mira Entonces Para ti es verdad Para mí es mentira Para mí es verdadero Para mí es falso Bueno Todo es relativo ¿No? Es tu gusto Es mi gusto Te gusta la amarilla A mí me gusta el verde Mis hermanos Eso no sucede Con la Biblia La Biblia Es verdad Porque los juicios De Jehová Son verdad Y si los juicios De Jehová Son sus criterios Entonces son sus pensamientos ¿Sí? Y en ella Está establecido Los pensamientos De Dios Con respecto A todas las cosas Si Dios dice Que el hombre Es pecador Por naturaleza Es así Esa es la verdad De Dios Si Dios dice Que los días De la tierra Terminarán Es así Porque así Lo dice Dios Y esa es la verdad Si Dios dice Que después de la muerte Se establece un juicio Para juzgar al ser humano Así es Porque esa es la verdad En resumen La verdad Es todo aquello Que coincide Con la palabra de Dios Eso es verdad ¿Quieres saber Cuál es la verdad? Vea la palabra No le preguntes a nadie No le preguntes A tu maestro No vayas con el psicólogo No vayas con nadie Vea la palabra Si encuentras eso en la palabra Es verdad Si no está aquí Es mentira Y es lo que la iglesia De hoy en día No ha sabido Discernir la verdad Del error Doctrinalmente hablando ¿Por qué? Porque no hay indagación No se van las escrituras Hace mucho Hace mucha falta El espíritu De aquella iglesia De Berea Los hermanos Escudriñando A ver si Lo que este Pablo Lo que Pedro Lo que todos los apóstoles Me están diciendo A ver si es cierto Que está aquí Si no está aquí Mis hermanos No es la palabra De Dios Si no está aquí Entonces es mentira Y hay algo Muy importante aquí Que es Aunque esté aquí Hay que darle La interpretación Correcta Porque muchas veces Porque muchas veces Sacan Del contexto Los versículos Y comienzan a hacer Una serie De doctrinas Equivocadas Entonces Los juicios De Jehová Son Justos Son rectos Son verdad Versículo 10 Por esa razón Después de que David Ha declarado Todo esto De la palabra David declara Lo siguiente En el versículo 10 Deseables son Más que el oro Y más que Mucho oro Afinado Y dulces Más que la miel Y que la destila Del panal Si Escucha Para todo aquel Que ha nacido De nuevo Que tiene Sus convicciones Fuertes en su corazón Que en verdad Tiene la vida De Dios En el No habrá Cosa más importante Que la palabra De Dios No será la tele Ni el carro Ni el viaje Ni el trabajo Ni el dinero La palabra de Dios Es la que tiene La permanencia En la vida De todo aquel Que ha nacido De nuevo Y no se le puede Comparar Versículo 11 Terminamos con esto Dice Tu siervo Es además Amonestado Con ellos Con los mandamientos En guardarlos Hay grande Galardón Cuantos saben Que Dios Premiará La fidelidad De haber guardado La palabra A cada uno Se le repartirán Las coronas Son cuatro Y Dios Dará a cada uno El pago Conforme El fundamento De cada uno Conforme a la palabra Sobre que estás Edificando tu vida Mi vida Sobre que elementos Escucha El mejor elemento Sólido Es la palabra De Dios En ella Podemos Comenzar a construir Nuestra vida espiritual Y dice David Entonces Tu siervo es además Amonestado con ellos David sabía Que la palabra Lo iba a confrontar Lo iba a exhortar La palabra de Dios Es comparada Con un espejo Que tú te ves ahí Y siempre te va a reflejar La verdad Eres esto Eres aquello Y te va a demostrar Que en lo profundo De tu corazón Hay cosas que están mal Que necesitas corregir Y que necesito corregir Si yo soy un hombre Dócil Humilde Sencillo Atenderé al consejo Atenderé la reprensión De Dios En su palabra Si no mis hermanos Puedo yo endurecer Mi corazón Y cerrarla La palabra Y mi vida Va a seguir En la misma condición En la cual he estado siempre Y esa es La desgracia Del ser humano Que su pecado No lo deja ver Su pecado No lo deja avanzar No lo deja recibir El corazón del hombre Se endurece Si Dice Hebreos 4.12 Que la palabra De Dios Es como una espada Que penetra Hasta partir el alma Eso es El poder De la palabra Y mira Tú podrás Compartirle A tus vecinos A la gente Que te rodea Y le podrás mostrar En tu iPad En tu iPhone En tu iPod Le puedes mostrar En una computadora En un papel Le puedes demostrar Un solo versículo De la escritura Y tiene el mismo poder En el corazón Porque es la palabra De Dios Y ese pensamiento Como no es humano Es divino Tiene la capacidad De penetrar El corazón De la persona Más dura Cuando Dios Quiere hacerlo Pero es importante Ser amonestados Con la palabra De Dios Y más aún Darle una respuesta A Dios Y ese es el propósito De este mensaje Mis hermanos En esta tarde Que el Dios Que se revela El Dios Que se manifiesta Es el Dios Que demanda De nosotros Esa respuesta En nuestro corazón Se revela En su creación Se revela En su palabra Que es lo que Vamos nosotros A hacer Oremos a Dios Señor Jesús Te damos gracias Nos acercamos Señor A ti Con reverencia Con temor En nuestro corazón Nos acercamos a ti Con humildad Señor Estamos aprendiendo A conocerte Señor Entre manos Sabemos que hay muchas cosas Por delante Señor Cosas difíciles Aún de entender En tu palabra Pero el propósito Señor De esta enseñanza Y de todas las demás Es Conocerte más A ti Señor Aprender Más de ti Señor tú eres un Dios Que se ha revelado Conforme a tu voluntad Conforme a tu soberanía Y lo has hecho Señor A través De tu creación Los cielos cuentan Tu gloria Señor Y el firmamento Anuncia la obra De tus manos Señor Y yo por eso Te doy gracias Señor Dale gracias a él Mi hermano Y dile Señor Gracias Porque los cielos Cuentan tu gloria Señor Excelsa Maravillosa En ella se reflejan Tu omnipotencia Tu sabiduría Tu soberanía Tu perfección Señor Y cuando vemos La obra de tus manos Señor Y todas aquellas cosas Que tú hiciste Señor Decimos que es el hombre Señor Para que de él tengas Tu memoria ¿Quién soy yo Señor? Tú eres un Dios real Un Dios extraordinario Señor Un Dios Que se da a conocer A sus criaturas Señor No tenías que hacerlo Señor Sin embargo lo hiciste Por tu voluntad Y ahora Señor Que conocemos De tu revelación A través de tu creación No tenemos excusa Delante de ti Señor Tú lo hiciste así Para que el hombre Te reconociera Y te conociera Y ese es el deseo De mi corazón Y ese es el deseo De nosotros En esta tarde Señor También te damos Señor Gracias por tu palabra Porque No solamente fue A través de tu creación Sino que también fue A través de tu palabra La manera en la cual Te revelas a nosotros Señor A todo aquel Que tiene un corazón Sensible, humilde, sencillo De recibirte Señor Ese consejo Señor te pedimos Que tu palabra Siempre nos hable En ella encontramos Lo que nuestra alma necesita Ella es capaz De convertir el alma De cualquiera de nosotros Nos instruye Nos capacita Alumbra nuestros ojos Nuestro entendimiento Así es tu palabra Señor Nos hace sabios Nos ayuda Señor A entender Los problemas de la vida Y como hacerle frente A cada uno de ellos Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque podemos encontrar En tu palabra Lo que nuestra alma Necesita Señor Tu palabra es limpia Señor Tu palabra es verdad Y así como decía David Señor Que tu palabra Era más deseable Que el oro Y que las piedras preciosas Y que cualquier cosa En la tierra Señor Así lo quiero hacer Para mi vida Que tu palabra Sea lo más importante Lo más valioso Lo más preciado Señor Porque así es tu palabra Más dulce que la miel Amonéstame con ella Señor Repréndeme Exhórtame Revélame mi condición Señor Para darte una respuesta A ti Señor Y cada vez que yo vaya A ella Señor Puede encontrar Esa consolación Señor Y que sea como Ese espejo Señor Que me muestre Mi condición Y que a la vez Sea esa espada Que penetre Mis pensamientos Y pueda corregir Enderezar Señor Mis sendas En tu camino Si tu tienes este deseo Por la palabra de Dios Quiero invitarte a que Levantes tus manos a él Te pongas de pie Y le digamos juntos Señor anhelamos Tu palabra Dile conmigo Señor Anhelamos tu palabra Tenemos hambre de ti Tu palabra es el pan Que descendió del cielo Porque tú eres ese pan Señor Tus palabras son vida Y verdad Anhelo tu palabra Señor Anhelo tu palabra Señor Sigue revelándome Las cosas profundas Que hay en ella Señor A fin de conocerte Cada día más Y que mi vida Vaya en aumento Señor Como la luz de la aurora Porque así es la luz Y la vida de los justos Que van a aumento En crecimiento En madurez Señor Hasta llegar a la estatura Del varón perfecto Te lo pedimos todo esto Señor En el nombre de Jesús Y todos nosotros decimos Amén Gracias Señor Jesús Gracias Dios Dale un aplauso de agradecimiento Gracias por ver el video